Bueno, acá estamos nuevamente, ya con el staff fijo del Nodurmay, en nuestro stand de salud, ofreciendo los testeos de VIH, que los hacemos desde hace mucho tiempo. A partir del año pasado habíamos agregado también testeos rápidos de sífilis, así que este año otra vez apostamos por lo mismo, testeos rápidos, gratuitos, confidenciales y voluntarios de VIH y sífilis. Rápidos porque el resultado lo tienen en ese momento. Y bueno, también venimos trabajando con testeos en los centros de salud durante todo el año, seguramente vamos a tener actividades para el primero de diciembre, pero el Nodurmay siempre es nuestro evento más fuerte y ya estamos consolidados, tenemos un equipo trabajando, así que bueno, invitarlos a acercarse, sea voluntariamente para hacerse alguno de los test o para recibir información. ¿Cómo se realiza este test rápido y si con el mismo test tenés los dos resultados con una sola extracción, un solo pinchacito? Es un solo pinchacito, es un solo pinchacito en el dedo, no tenemos que sacar la sangre, es rápido, con esa sola gotita se hacen los dos test, se ponen a esperar 15 minutos más o menos y después se entrega el resultado. Queríamos este año reforzar por ahí algunas dudas o consultas que tiene la gente sobre cómo trabajamos en el equipo de testeos, esto de la confidencialidad, de que el test es confidencial. Entonces, bueno, cuando antes de pinchar el dedo, digamos, antes de tomar la muestra por punción digital, el test se rotula con un número, no tiene datos personales de la persona que está testeándose, testeándose, ese test, una vez que se le pone la sangre, se le pone un líquido que lo sella y se pone en una bandejita a esperar en un lugar diferente, ¿sí? Donde solamente las personas que leen los resultados y que después van a entregar los resultados de manera individual y confidencial tienen acceso a esos resultados. No todas las personas que están participando en el evento, no todo el equipo de ahí, del Nodurmay, tiene acceso a los resultados. Somos solamente dos personas que leen esos resultados y entregan de manera personalizada y no diferencial, sea positivo o sea negativo, pero no hay una diferenciación ni de tiempo, ni de la persona que lo entrega, ni nada, es solamente un espacio de consejería post-test que se hace igual sea cual fuera el resultado. Claro, esto deja librado, por ejemplo, todo tipo de sospechas en cuanto a las esperas, a por qué a mí me llamó, al otro no, a uno lo demoró, al otro no, y se arma toda una especulación que es totalmente indeseado por la propia persona que lleva a hacer este test. Claro, exactamente, por eso queríamos llevar tranquilidad y que se acerquen y que se saquen todas las dudas y que pregunten cómo trabajamos, que nos vean cómo trabajamos, porque realmente cada año tratamos de cuidar y de mejorar y de autoevaluarnos para que esto que es tan importante que es la confidencialidad, porque el diagnóstico es solamente socializable por la persona que lo tiene, o sea, lo puede socializar a quien esa persona quiera, no puede ningún integrante del equipo de salud dar, por ejemplo, el resultado a otra persona que lo vaya a retirar. Pero vengo a retirar el resultado de mi pareja, no se hace eso. Solamente bajo expresa, consentimiento de la otra persona. Doctora, si una persona ha contraído el VIH o sífilis recientemente, ¿salen este test? ¿Hay algún periodo, ventana, como estábamos acostumbrados, que se decía cuando en la época de COVID puede llegar a salir? ¿O, si nos quedamos con dudas, volver a consultar en otro momento? Sí, los periodos de ventana se han ido achicando. Hace años atrás eran de tres meses, con estos test rápidos, los periodos de ventana son de 30 días. O sea, si la infección, la transmisión ocurrió en el transcurso de los últimos 30 días, puede dar no reactivo. En ese caso, ante una duda, una sospecha, una práctica no protegida, se recomienda volver a repetir posterior a los 30 días el test, que en todos los centros de salud tienen información de dónde acceder, en el laboratorio municipal, en la escuela. En cualquier lugar, para hacerse los test rápidos no hace falta pedido médico, o sea que pueden ir al laboratorio y se pueden hacer el test rápido sin necesidad de pasar por un turno médico que le haga la solicitud de los análisis. Apenas aparece un resultado, a la persona no se la deja sola, es decir, más allá del asesoramiento, comienza ahí un trabajo, por supuesto, por parte del equipo de contención y de orientación de cuáles son los pasos a seguir. Sí, por supuesto, nosotros tenemos un equipo que también venimos año a año consolidando, muy lindo, trabajamos juntos a pesar de estar en distintos lugares físicos, pero es un equipo de acompañamiento para las personas que no tienen obra social y también asesoramos por ahí ese pujocito que necesitan de qué hago ahora en las personas que tienen obra social o que se la han hecho recientemente o que recientemente se les cortó. Bueno, es un equipo donde el acompañamiento no es solamente empezar la medicación, es poder hacerse los controles de carga viral y CD4, es hablar de indetectable, intransmisible, es sacar los estigmas, trabajar mucho en la discriminación, el acercarlo o acercarla a la persona a ONG que hay trabajando en Córdoba, de personas positivas, de menos de 30, de más de 30, de mamás, hay mucho, mucho, mucho acompañamiento de la sociedad civil, así que estamos trabajando en red, no solamente nosotros, sino con el programa provincial de VIH del Hospital Rawson, siempre, continuamente trabajando en red.